Hola, soy la camiseta que habla y hoy te voy a presentar la siguiente historia. Hola, mamá. Quería desearte un feliz día y le agradezco por todo lo que pasaste conmigo y que te amo con todos nuestros hijos. Bueno, quería saludar a todas las madres. Espero que te haces un muy feliz día y en especial para la mía. Hola, mamá. Espero que tengas un feliz día de la madre. Gracias a todo lo que hiciste y hacés por mí. Te amo mucho, mamá. Hola, mami. Te quiero desear un feliz día de la madre. Te amo mucho. Hola, mamá. Quería desearte un muy feliz día. Decirte que te amo muchísimo y agradecerte por todo lo que hiciste por mí y por todo lo que seguí haciendo. Te amo un beso. Quería desear un feliz día de la madre y en especial para mi abuela y mi vieja. Decirle que la amo mucho. Muchas gracias por todo lo que hiciste. Hola, mami. En tu día quiero desearte lo mejor. Gracias por lo que haces día a día. Que seas siempre feliz. Te amo mucho. Feliz día. Hola, mamá. Quiero desear tener un feliz día de la madre. Quieres que sé porque sos una persona que hace más grande de mi vida y que te amo muchísimo. Hola, mamá. Buen día. Quería decirte que yo te amo mucho y feliz. Feliz día de la madre. Buena, mamá. En tu día te mando un saludo muy grande. Sabes todo lo que te amo y nada. Espérame. Que tu vida te la pasen bien. Hola, mamá. Te quiero desear un feliz día. Te he sido lo mejor del corazón. Te amo. Hola, mamá. Quería mandarte un feliz día. Agradecerte por todo lo que has hecho por mí y decirte que te amo mucho. Hola, mamá. Te quiero desear un feliz día. Desearte lo mejor del corazón. Y espero que pases un hermoso día. Te amo. Bueno, mamá. Te quería desear un feliz día y decirte que sos la mejor mamá del mundo y que te mereces lo mejor. Te amo, hija. Hola, mamá. Quería decirte que te quiero mucho y feliz día. En este día tan especial quería desearle un feliz día a toda la madre. En especial a la mía, Mercedes. Gracias por el acompañamiento de tu mente. Te amo mucho. Hola, mamá. Hola, mamá. Espero que pases un día hermoso. Y bueno, te mando un beso y ya nos paramos. Te amo. Hola, mamá. En tu vida te deseo lo mejor. Y te quiero mucho. Se parece a mi mamá. Se parece a mi mamá. Escaneando con tu celular el código que llevo en el frente. Todas las semanas podrás conocer una historia nueva. Vamos a clase.